buenas tardes hoy en el vídeo voy a presentar la higuera que el otro día estuve limpiando que mucha gente me dijo que le tenía que arrancar de abajo que si no que volverá a salir que tal y que igual pues bueno ayer estuve con el hacha pequeñito y estuve rompiendo todo lo que había alrededor porque todavía hay cosas cierto que no la limpie del todo limpia 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 pero estuve poco a poco quitando todo todo lo que viene a ser la hiedra que estaban que está enredada porque es que hay mucho todavía limpia dos trozos de los troncos a dos partes del tronco pero me queda una que está todavía muy llena bueno y enseñar cómo va y los que decían que la que arrancar de abajo no sé qué es lo que decide bueno voy a enseñar de dónde de dónde nacía lo que es la hiedra porque claro el vídeo como está hecho con trípode no podía mostrar exactamente bueno pero no lo dice de dónde nacía así que lo voy a enseñar y luego luego enseña esto nos vamos a ir a ver al que le compré ayer las cabezas debemos a ver cómo le queda mira estoy quitándole por aquí toda la cabida esto no es higuera esto es de la hiedra se lo estuve quitando pero claro está súper pegado poco a poco lo estuve quitando igual que en este lado esto no es la higuera es la hiedra y nada así para que se vaya muriendo todo y aquí es donde nacía la la hiedra aquí como pueden observar donde nace la hiedra un lagarto una lagartija que diga veis la lagartija se fue pues de aquí es donde nace pues sí la verdad es que tenéis razón que esto lo tengo que romper con el zacho es más cogemos el zacho antes de ir al quincán y la rompemos a ver le pegamos unos cuatro por lazo porque la otra zona mirad no es el otro tronco el otro tronco sí que es verdad que está repleto 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 y ese hay que hacer una buena limpia pero hay que hacerlo por la mañana temprano no por la tarde y arrancando desde aquí abajo pero bueno poco a poco lo voy haciendo mirad los higos sí que tiene higos tiene pocos pero sí que tiene por aquí también tiene sí que tiene higos no mucho pero bueno ya empezarán a salir a ver aquí mirad aquí de hecho mirad vamos a probar este este tiene buena pinta vamos a ver esperemos que esté bueno bueno ya lo hemos pelado así queda la vaina vamos a probar no está todavía hecho del todo pero está bueno está bien bueno por cierto si me noté así la voz que está este fin de semana de fiesta y se me queda así la voz así que vamos a coger el tacho y antes de hacer eso el burro vamos a intentar romper eso un poco a ver qué tal lo quedamos ya me vais diciendo bueno no me vais diciendo ya nada si yo sé perfectamente lo que hay que hacer ahí ya lo he leído bueno vamos a poner el móvil aquí hoy no me traigo el trípode no sé si esperad yo creo que ahí no me veis ahora la mierda esta ahí yo creo que sí que me voy a ver y reventamos y lo quedamos sin higuera vamos si la reventamos así con el tacho digo yo que no volverá a salir ¿no? ¿qué opináis? bueno siempre habrá que diga si eso va a estar igual en cuatro meses bueno pues lo que hay ya va secando se va quitando mejor es que esta de aquí me está molestando le metemos de lado ahí ahora sí esta está dura ya tenemos que quitar estas aquí la mierda de la salsa oh esta está esta cuesta sacarla si se clava hasta los ojos madre mía no crees que sale tan fácil espera estas sí estas sí que están sueltas ya las quedan cajonadas en la zaba cacho ahí está ahí va saliendo bueno habrá que arrancarlo de raíz pero de momento no porque no no sé cómo puedo tirar las raíces de aquí pero sí hay que hacerlo desde la raíz vaya 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 estamos arrancando así todo esto tiene raíz de un mazocón ahora os enseño bueno vamos a ver no sé no sé cómo lo estaréis viendo supongo que mal por lo tanto os voy a enseñar como las cosas por aquí está arrancando todo estoy dando pero le vamos a tener que hacer todo poco a poco así que vamos a dejar ahora porque vamos a ir a eso del burro y voy a seguir con esto también ahora no voy a seguir porque hace muchísimo calor son las 4 de la tarde y se nota el sol vamos a dejar esto aquí pendiente y esta semana lo hacemos y ya os enseño cómo va quedando no voy a seguir haciendo vídeos de esto yo creo pero os voy a enseñar cómo van los progresos eso sí que lo haré así que voy para allá a probar la jaquima al burro y bueno ya tenemos aquí el presidente ha sido sin querer he movido la esta la cabeza desasustada el pobre ha visto ahí una cosa rara en el brazo lo tengo aquí vamos a probártela a ver qué tal te queda dónde ponemos el móvil que lo podamos ver que no tengo a nadie para que de grave hoy a ver si puedes poner supongo yo que aquí lo veréis o no a ver o hay fatal o hay fatal aquí por la izquierda como decís siempre a ver aquí 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 ahí la traje de frente ¿no? vamos a ver no, aquí no un poco más para atrás aquí están atrás y tenemos que y ya se han rebeliado ya la pata de atrás aquí ¿no? pues vamos a ver yo no soy el experto caballista ni muchísimo menos por eso no me no, no hace falta ya lo digo lo de siempre que no hace falta que me estáis diciendo no, es que así no es ya no lo sé claro que no no será como lo hago pero oh, oh se queda justita justita mira que era pequeñita de aquí vamos a tener que ajustar y de aquí va bien la de aquí va buena no, justa a ver, ¿dónde va? ¿dónde va? ¿quién cae? el terrible verás cuando hagamos la revancha de aquí la vamos a ajustar vamos a quedar puesta vamos a quedar puesta ahí le veis ahí le veis ¿eh? está molado ¿eh? voy a saltar de aquí la pata de atrás mira, vamos a estar quieto quieto da un poco de miedo que te puede pegar una patata rompiendo los dientes a ver ven aquí se suele está tirando es que cuidado como está enganchado tú te crees ahí tienes razón con el tema a ver si traigo una manguera y la y se la ponemos en la esta para que no se ¿dónde va? vamos a enseñarle ahora se ha puesto nervioso vamos a darle de bebé a ver si tiene si tiene que tener agua no, no tiene ya agua vamos a soltarle que vaya bebé es que irá bebé ¿eh? vamos a soltarte y vamos a beber iba a apoyarme pero así he venido directamente eso es cuando estoy aquí un rato con él y eso la acaricia y eso un poco al final te apoyas en él entero y él se se deja ya de de eso pero así si llegas de primera ¿qué pasa? te voy a poner pausa que con una mano no puedo vale, ya he desatado que me ha costado Dios y ayuda vamos, venga vamos a beber venga voy sin cuerdas ¿eh? para allí ven ven para acá tiene un bebedero vente para acá vamos a beber agua fresca y se va a la del cubo tira abajo el agua fresca vente para acá ven vamos a esa ven vamos ven para acá ven por aquí sígueme que esa no está fresca ven vamos por aquí aquí ahora sí esto así esto es que un perrillo ¿eh? esa está fresca esa agua ya sí que está fresca hasta que la he quedado por las piscinas seguro sí este es el sitio famoso que decían que no se puede tener pues mira ahí va a estar bebiendo está la piscina de la gente que se mea y todo no pasa nada y así porque beba un animal ve tontería una vez que ha bebido sin cuerde sin nada él me sigue para subir al sitio otra vez vamos y los que digan que el burro me tiene miedo y me tiene rabia pues mirad ya lo veis a ver si os sigue otro animal ¿a que sí? díselo tú ah mira aquí le voy a cambiar aquí para este lado si le voy a atar en ese ah bueno aquí no ¿sabes por qué no le voy a atar ahí? hay bastante comida pero pega mucho el sol no va a llegar hasta la sombra entonces no ahí no lo ato ¿dónde le puedo poner ahora? si es que le tiene a la otra finca si es que este ya está mirad cómo lo queda es que si no es cuando le metas la mía que está todo perdida lo va a quedar niquelado es que mirad lo quedan pisoteado todo perfecto ni una hierba te lo quedan al pelo estos animales te ahorras de brosadores te ahorras esto es impresionante es que aquí a ver si le ha atado ahí en este arbolillo este arrancado no arranca pero si le llega le llega la cuerda hasta allí si hasta la sombra a ver el sol sale por la mañana por allí entonces si es que le va a pegar el sol aquí pega mucho el sol yo le digo bueno lo podemos atar en este de aquí aquí sí que pega la sombra con este árbol o no bueno voy a ver ahora que hago ahora lo digo vale pues ya está al final si lo ato aquí que como por aquí porque no llega aquella o sea aquella sombra allí no porque es para abajo hay un regato pero si que llega aquella sombra por lo tanto le dejamos aquí tratado este árbol si quiere lo arranca no no arranca pero bueno y así va la cosa la hacky me ha quedado bien así que ya prontito prontito tendremos sorpresa bueno y ya nos vamos a ir despidiendo del vídeo de hoy porque nos vamos a ir a poner el bañador y nos vamos a ir a bañar a la piscina que si os lleno hago vídeos de la piscina que ahora se llena bueno siempre se ha llenado pero ahora se llena un montón de gente y llego un poco tarde y ya nos pilla sombra solamente sol así que nada pero bueno no está bien no pasa nada vamos a la piscina a bañarnos y bueno un saludo y hasta otra